Para bailar la pamba, para bailar la pamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, por ti seré Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera larga y otra chiquita Para bailar la pamba, para bailar la pamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Arriba y arriba, arriba y arriba, arriba iré Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera larga, una escalera larga y otra chiquita Arriba y arriba, arriba y arriba, arriba y arriba Para bailar la pamba, para bailar la pamba, para bailar la pamba Arriba y arriba, arriba y arriba, arriba y arriba, arriba y arriba y arriba, arriba y arriba, arriba y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba y arriba y arriba, arriba y 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 arriba Gracias.